844 perros 844 perros Desde la cadaverna 145 marcándola en la esfera 145 plaga Plaga, plaga, plaga 145 plaga Plaga, plaga Drogado y desesperado Porque se esconda el sol Ya listos tenemos el aerosol Y un spot Estudiado aquí De ley que lo coronamos A los puercos nos le pelamos 145 vamos Con calma pero sin prisa Constantemente avanzando Y con una sonrisa A la verga los días tisnados A disfrutar que el final no ha llegado Con mis personalidades y mi amigo satanás Nos vamos de rol en patineta en el boulevard Dejando la marca en la ciudad Y en tu mente contaminando el ambiente Delincuente en patineta, moto o en carro Robamos, vamos, drogando a ramos Vamos, drogando a ramos No solamente songramos Bajo las sombras nos ocultamos Y no nos vamos Al nido de ratas vamos y firmamos Malditos puercos, marranos Muéranse, muéranse Muéranse, mueran Pero los topas sin uniforme van todos paniqueados Por la zona nosotros vamos Vamos, aterrorizando Antitodo 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 Oh, hey yo, hey yo La muerte camina conmigo Pero Dios es el que me aconseja Lo que estamos haciendo aquí adentro Por nada se susurra afuera Si en este desespera Nadie nos para Somos la plaga Puro real La pinche calle Hip Hop pintura Más oscura que mi cordura Siempre con la mente puerca Cuacareando pura flema verde Bueno afuera Es pura malilla Se lo pongo en bandeja de plata Hoy cumpliendo lo que antes soñaba Hey yo Dejando que la gente critique Yo tirando mis carcajadas Pues la 1, 4, 5 Creo siempre crayolando las bardas No frena la plaga No frena la plaga Pues nadie nos para Hey yo El boner number one Están aplacando a toda la plaga Pa' que sepa Somos buenos Metan fetas Caminando por la banqueta No se metan en esta maleta Que ya no caben MC's falsos Se salen y los cortean No importa lo que aquí hablamos No importa lo que aquí hablamos Si ya olí Despertando en banqueta Donde no entran los puñetas Pegándole a la base Con la clica pandillera Puro pinche perrote Bien puesto pa' dar pelea Entras te terapean En corto te basculean Lloras y te barriqueas Mis perros en azoteas Rayando letras groseras Con botes de ferreteras Y si pinches cuidaderas Ni pendejos que son nenas Ilegales de adeperas En mis calles no cualquiera Firmes en las aceras Cuidando que no entren levas Aquí no es lo que esperas En mis calles no gobiernas No somos la vieja escuela Y allá afuera nos respetas Somos la nueva era Extinguiendo al puto sistema Versos calientes en la escena Hip hop crudo en la tatema Calle por las putas venas Plasmando letras bien buenas Escuchaste en venenas Pues la cataverna suena 145 y bug aventando Pura plirica obscena A la verga Chau Chau Gracias por ver el video.